Uno, uno más, queda fuera y uno pasa de cabeza a cuartos de final. La decisión final está entre Micaela, que cantó como Lali, y Samuel, que cantó como Shakira. Uno de ellos dos hoy deja el programa. Lo importante, chicos, es que participaron. Lamentablemente es una competencia. Esto sucede, uno de los dos queda fuera. Vinieron y lo dieron todo. Y se quedan con esta linda experiencia y estas lindas palabras que les dijo el jurado en cada una de las devoluciones. ¿Listos para conocer la decisión final? Jurados, preparados para ejecutar el veredicto final en esta noche. De segunda vida en Yo Canto Como. Gracias por acompañarnos en casa. ¿Estamos listos, jurados? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos? Sí. Decisión final. Uno sigue de cabeza en el programa. Uno se queda fuera. Jurados pulsadores, ahora. Perdón. 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 Que pasen los dos. Lo miro a Samuel y también tenía la luz verde y nos eligieron para los dos. Cuando veo la luz verde en mí, pensé que iba a tener una luz roja. No lo puedo creer. No lo puedo creer realmente. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Pasan los dos a cuartos del final. Lali y Shakira. Micaela y Samuel. Mirá esas caras. Por Dios. Hay alegría. Hay emoción. Y los dos están adentro, chicos. Nunca los vi sonreír tanto a los dos. Están felices. Abrácense. Disfruten de este momento. Y vengan para acá, por favor, los ganadores de esta noche. Micaela. De la mayor, que cantó como Lali. Samuel. Vení por acá, Samuel. De Burlingam, que cantó como Shakira. Vamos, Samuel.